... Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Farma Deportivo. Hoy vamos a contar en plató con dos jugadores Ceuta, Alberto Reina, buenas tardes. Buenas tardes. Y una nueva incorporación, Fabricio Danese, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, dos jugadores que en el último partido fueron protagonistas ante Real Madrid Castilla y que el jueves estarán en el partido de Copa de Reyes ante el Barcelona. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que fue este último partido y lo que llegará a ser la Copa de Reyes. Bueno, Alberto, ¿cómo vivisteis ese partido que después de ir perdiendo 0-2 parecía el partido de perdido y en 15 minutos el equipo reaccionó y parecía otro? Pues sí, fuimos capaces de darle la vuelta porque creímos, no dejamos de creer en ningún momento. Y llegó el gol de Rodri de penalti que fue un poco tarde porque si llega hacia delante creo que podríamos haberle dado la vuelta entera. Pero bueno, en el 92 llegó el cabezazo de Fabricio que nos dio el empate y la verdad que nos fuimos con una fuerte alegría. Bueno, como dices, remontasteis, creísteis, seguimos creyendo en la permanencia, ¿no? ¿O que estemos demasiado lejos? Pues sí, sabemos todo lo complicado que es ganar el partido en primera red. Hay muchos equipos buenos, pero nosotros somos capaces, le competimos a todos. Hemos visto el Ceuta ante el Deportivo, ante el Córdoba, ante el Alcorcón. Muchos partidos buenos que por una cosa o por otra se han ido, pero que no hemos sido inferiores, que hemos tenido nuestras opciones y mientras haya puntos, este equipo nos va a tirar los brazos. Bueno, Fabricio, primer partido, primer gol y encima empate justo ante el Castilla. Sí, sí, pues muy contento, no por el gol, pero por lo que vale por el equipo. Porque sabemos la situación donde estamos, cuando he venido ahí sabía la situación que era, pero lo que me ha gustado mucho es que aquí la gente lo cree, los jugadores se lo creen y ahí es la demostración de eso. Bueno, ¿cómo que te decides a venir a Ceuta, a este equipo que como dices está jugando la salvación? Bueno, antes de todo yo creo que he tenido varias propuestas, pero antes de todo yo creo que tú tienes que ir a un sitio donde te quieren de verdad. Donde te quieren de verdad y además conocí ahí al entrenador y sabía su estilo de juego y todo y creo que me va a beneficiar y todo. ¿Qué sentiste cuando metiste ese 2-2? Bueno, me han pasado muchas cosas por la cabeza porque al final para mí meses atrás han sido duros por el tema de las lesiones, estaba teniendo pocos minutos y empezar así, pues mejor de eso no podía pedir. O sea, ni en mi sueño así, ¿no? Entrar 21 minutos y 0-2 y darle la vuelta y al final casi ganamos, pues eso te da la demostración también. Porque yo vi un equipo y lo vi ahora por la primera vez del vivo y digo, ¿cómo puede estar último? Y no lo digo solo yo, que me lo pedían hasta los jugadores de Real cuando estaban en el campo. Bueno, tú que has llegado último y has visto que el equipo es un equipo fuerte. Bueno, tuvimos momentos contra el Madrid y Castilla que ellos nos dominaron porque también hay que reconocer que es un buen equipo. Pero en otros 20 minutos finales le dimos un repaso prácticamente. Conseguimos empatar, a punto estuvimos de ganarle. ¿Cómo ves al equipo? Tú que has llegado último, que te siente diferente porque Reina lleva más tiempo. ¿Cómo ves al equipo en estos momentos y esta segunda vuelta que nos queda? Pues la verdad que desde cuando he llegado, aparte con los compañeros muy bien, hay un buen grupo. Y lo digo y es menos de una semana que estoy aquí, hay de verdad un buen grupo. Pero sobre todo hay muy buen equipo. Y por eso estoy sorprendido. Porque ayer, a mí el equipo me dio una imagen buena. Hay que mejorar esos pequeños detalles desde ya porque no hay tiempo para más. Y desde ahí para arriba porque equipo hay y se ha demostrado ayer. Porque sí, en verdad te meten el 1-0, eso, pero ha reaccionado. Hemos tenido una 2 muy clara. Te meto el 2-0 y ahí el partido se hace difícil. Pero si un equipo es capaz de remontar un partido así, contra un Real Madrid-Castilla, que eran 12 partidos que no perdía, y tiene los jugadores que tiene, porque todos sabemos los jugadores que tiene, pues ese equipo puede hacer todo lo que quiera. Bueno, Alberto, él dice que podemos hacer todo lo que quiera. 14 puntos, hay, si no me equivoco, 19 jornadas por delante, 57 puntos de juego. Es posible, ¿no? Claro que es posible. Tenemos que empezar por la Cultu, que es el domingo, que es realmente el partido importante, no el del jueves de Copa. Y ya no se puede escapar un punto del Murube. Pero además del Murube, necesitamos también ganar fuera. Y contar en el Murube, sobre todo, como el ambiente que vivimos este domingo contra el Castilla, con el estadio prácticamente lleno que os lleva en Volanda. Pues sí, al final en el Murube quedan 10 partidos, creo que son. Serían 30 puntos, tenemos 8. Yo creo que todo pasa por aquí en casa. Si somos capaces de sumar y de estar unidos como lo estamos haciendo el equipo con la afición, que la afición hay que agradecerle todo porque no nos están dejando de lado con la situación que estamos. Y después rascar algo afuera. Si somos capaces de eso, seguro que lo lograremos y hay que empezar por el domingo. Bueno, el apoyo fundamental de la afición. Tú que has estado el primer partido, te has encontrado una afición volcada. Impresionante. Yo calculo que 3.500 personas en el primer partido porque el fondo lo tenemos cerrado. ¿Cómo se vive eso desde el campo en un primer partido que has jugado? Impresionante. La verdad que el ambiente es impresionante y no me lo esperaba. Me habían hablado ya porque he tenido compañeros que han jugado aquí, pero sincero, no me lo esperaba así tanto. Y siempre empujando. 0-1, 0-2, casi 0-3. Siempre empujando. Siempre, siempre. Y eso te da un plus. Lo notáis ustedes en el campo cuando la afición empuja, porque sobre todo cuando metemos el 1-2, ahí yo que estoy en el campo veo que ustedes dais un paso adelante, el Castilla da un paso atrás, sobre todo porque la afición me está empujando, ¿verdad? Pues sí, eso siempre es importante y ayer se notó. Bueno, y ahora que ya hablándome de afición y hablando un poco de todo, nos centramos en la Copa de Reyes. Partido histórico, un partido que yo creo que nadie se quiere perder. ¿Cómo os sentís para ese partido de ahora de Copa del Jueves? Bueno, un partido muy bonito para todos. Para todos los jugadores, para el club, para la ciudad. Hacen un día histórico y nosotros vamos a luchar con todas nuestras armas por hacerlo lo mejor posible y por ponérselo complicado al FC Barcelona, que sabemos todo el rival que es. Bueno, ¿crees en las posibilidades también del Ceuta, a pesar de ser un equipo dos categorías por debajo del Barcelona y contando de que el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo? Y el balón es redondo. Y el centígrito es redondo. Puede pasar de todo. Al final, ¿quién se esperaba que también el Ceuta iba a ganar al Ibiza? Al Elche. Entonces yo creo que se puede todo. Hay un partido que vivirlo, sobre todo, que disfrutarlo, porque partidos así pasan muy pocas veces en la vida, de tener la suerte de jugar contra gente que ha sido campeón del mundo. Entonces hay que disfrutarlo, dar el máximo y luego lo que Dios quiera. Ahora, ¿cómo se le puede jugar a todo un fútbol club de Barcelona en nuestro estadio? Que nosotros encontramos las dimensiones, encontramos un poquito más lo que es el Césped, aunque el Césped ya sabemos que es de último nivel. ¿Cómo se le puede jugar a este Barcelona que consideramos que juega más o menos a nuestro estilo, que es el balón, balón y balón? ¿Cómo se le puede jugar? Hombre, yo creo que hay que tener personalidad, hay que ser valiente y ir de tú a tú. Al final, como dice él, es un balón, hay que competir y ¿por qué no? Tenemos que darlo todo, cada uno y hasta donde nos dé. Bueno, supongo que visteis el partido de Supercopa de España, Madrid-Barcelona. Visteis que el Barcelona está ahora mismo a un gran nivel, con jugadores que están jugando por encima incluso de sus posibilidades. Pedri, Gaby, Lewandowski, bueno, todos los conocemos. Pero aún así, ¿el Ceuta también tiene jugadores como para tutear a este equipo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Al final, es que como en todas las cosas que hace uno, hay que creérselo. Lo que decimos siempre, hay que creérselo. Ayer, si tú no crees, no empatas. Y si el partido va a durar 10 minutos más, estoy convencido que vamos a ganar. Hay que creérselo, como en todas las cosas. Punto. Yo también lo creo que si dura 2 minutos más, ni 10, digo 2, porque estuvimos a punto con Aysa también de ganarlo. Apoyo de la afición, eso yo creo que lo vais a tener. Si el otro día fueron 3.500, el jueves serán 6.000 o 7.000 gargantas chillando. Eso lo vais a notar también en el campo, ¿no, Reina? Seguro que sí, y ellos también lo notarán. Aunque estén acostumbrados, todos sabemos lo que es el Morúbe, lo que es esta ciudad y cómo se vive el fútbol. Y por qué no, lo lucharemos por hacerlo lo mejor posible. Y bueno, ¿qué queréis? ¿Que jueguen los buenos o que los buenos se queden en casa para que lleguen los menos habituales, para que nos den más oportunidades? ¿Qué puede ser este juego del FC Barcelona? Me da igual. Yo creo que buenos son todos ahí. Es verdad que algunos juegan más y otros menos, pero ahí son buenos todos. Yo creo que lo que tenemos que pensar es en nosotros, en sacar lo mejor de cada uno. Y como te he dicho, hasta donde nos dé. Si nos ponemos a mirar el rival, nos podemos volver locos porque Pedri, como te has dicho, Gabi, y por dentro el juego de balón que tienen, que es complicado quitarle el balón. No se lo quita prácticamente ningún equipo. Pero bueno, nosotros tenemos que mirarnos nosotros y cada uno dar el 100%, hacerlo lo mejor posible y hasta donde nos dé que se puede porque esto es fútbol. Bueno, tú por tu situación en el campo te vas a encontrar con esos jugadores que acabas de decir. ¿Cómo te vas a sentir tú a lo mejor en ese campo con esos jugadores alrededor tuya? Porque tú también eres un jugador que maneja muy bien la pelota y que tiene su estilo, a pesar de las diferencias de categoría. A ver, yo, como te digo, voy a hacerlo lo mejor posible, a sacar lo mejor de mí, independientemente del rival que tenga delante y hasta donde me dé. Bueno, yo me lo voy a dejar todo en el campo y a ver si el fútbol nos da otra alegría que ya llevamos varias noches mágicas en el Murubé. Bueno, noche mágica que se puede repetir el jueves, pero antes de que llegue este jueves, ¿cómo vais a vivir estas últimas horas, estos últimos días antes del partido de Copa? Bueno, disfrutándolo. Al final, como te he dicho, pocos jugadores tienen la suerte de vivir estos momentos. O sea, ir en la cama y pensar, mañana tengo que marcarme a Lewandowski. Es diferente, ¿no? Al final hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Bueno, yo ya he vivido, soy más mayor que ustedes, he vivido ya dos partidos de Barcelona, viví como aficionado, otro como prensa. Se vive diferente en el campo, se vive diferente desde fuera, la aficiosa vive diferente, pero no son más que 11 contra 11. ¿Ese es el camino, por ejemplo, o la clave para que podamos creer en nuestras posibilidades? La clave, como te he dicho, es creer en nosotros, independientemente siempre del rival, porque es que estamos hablando del mejor club del mundo. Si nos ponemos a mirar o a mirarlo por encima del hombro, es muy difícil. Tenemos que sacarlo mejor, competir y hasta donde nos deje. Bueno, ya nos quitamos el chi de la liga después del último partido. ¿Qué os dice el entrenador ante el partido de Copa? ¿Qué os comenta? Hombre, todavía nosotros teníamos la cabeza enfocada en la liga. Hoy ha sido hablando un poco del tema de ayer, los que no han jugado y han entrenado fuerte como todos los lunes y de momento no hemos hablado nada. Ya mañana, o el miércoles o el jueves por la mañana, que también haremos algo, irá dándonos indicaciones. Bueno, ya terminando un poquito así de comentario, bueno, como has dicho, nos centramos en la liga, domingo cultural en la liga, para ustedes cada partido ya es una final, ¿no? Así es. Ya todos los partidos son finales, nos jugamos la vida en cada partido y ese es el que es realmente importante. Es el que tenemos que sacar sí o sí, que la salvación es lo realmente importante para el Ceuta a día de hoy. Le podríamos decir a la afición también que no solo acuda a la Copa, sino que es verdad que no nos deja como has dicho, pero que nos apoye masivamente como en los partidos que hemos estado viviendo últimamente, ¿no? Sí, porque se nota. Porque se nota. Cuando dicen que es el número 12 en el campo, es la verdad. Se nota, pero sobre todo en los momentos malos, ¿sabes? Que puede ir en alguna afición que en los momentos más malos empiezan a pitarte y todo. Aquí no. Aquí siempre empujando, empujando. Por lo menos el primer partido que he vivido yo, ¿eh? Y le viví así. Sí, bueno. Van siempre con el equipo. No sé, pero esa es la sensación. Bueno, él la vivió más veces. Es verdad que hemos tenido suerte en las últimas dos temporadas, hemos podido hacer dos ascensos, pero el equipo sí cree, cree la afición, cree el cuerpo técnico, cree la activa y todavía también creemos los medios de comunicación. Yo creo que es posible, como habéis dicho ustedes, creyendo, es posible todo, tanto en la Liga como en la Copa, ¿no? ¿No es así, Reina? Sí, sí. Y están demostrándolo. En los momentos malos es cuando se ven realmente las aficiones o las personas y aquí no nos están dejando de lado. Claro. Entonces la clave, digo yo, que hablando con ustedes un poquito, la clave sería la unión de todos, ¿no? Pues sí. Ahí está una de las claves. ¿Qué mensaje le podríamos mandar a la afición para que el jueves nos lleven volando ante el Barcelona? Ahí tenéis la cámara, podéis decirle lo que queráis. Hombre, en primer lugar, daros las gracias de nuevo y que creáis en nosotros que nosotros nos vamos a dejar todo por hacer lo mejor posible y por la salvación sobre todo. Bueno, pues lo ha dicho Reina, lo ha dicho Fabricio, creemos en ello, creemos la afición, creemos los medios de comunicación, creemos todo en vosotros. Creo que estáis haciendo un buen trabajo, habéis tenido, bueno, tú acabas de llegar, pero Reina lo sabe. Hemos tenido mala suerte, porque me meto en el grupo, porque estamos teniendo mala suerte, pero creo que puede ser, el punto de ayer nos puede servir para levantar las alas, hacer un buen partido, disfrutar en la Copa Rey y ya llegarán los demás partidos de Liga, de qué es dónde. Verdaderamente, creo que el equipo puede ser capaz de levantar los 14 puntos y llegar a la salvación. Muchas gracias por participar en el programa, nos veremos aquí cuando estemos salvados. Muchas gracias, ojalá que sea así. Gracias. Hasta aquí el Farmo Deportivo, os emplazamos el próximo martes. Gracias. ¡Gracias!